Hemos tenido una grata sorpresa porque hemos firmado convenio, o sea, he vuelto a reflotar los convenios que tenemos con la Universidad Nacional de Córdoba y especialmente con la Facultad de Ciencias Médicas. Hay distintos cursos a través de la Secretaría de Extensión que ya estamos en condiciones de abrir tres de ellos, que es el Secretariado Administrativo en Centros de Salud, Acompañante Terapéutico y Oratoria, que es fundamental porque a muchos profesionales le cuesta o tienen pánico, fobia, a lo que es la conversación. Son cursos cortos, los títulos son oficiales, vienen de la Universidad Nacional de Córdoba, son cursos que van a estar dictados en forma virtual, pero en vivo. En tiempo real. Exacto, en tiempo real. Y lo que hemos considerado es hacer tutorías presenciales una vez por mes, haciéndose cargo FUPAU de los viáticos del docente, para que cuando el alumno tenga alguna duda, poder aclarar esas dudas. Los cursos son 10, 12, pero los que más interesados tenemos son los tres que te he mencionado, que ya estamos a punto de abrirlos. Y a la vez, para beneficiar a los interesados, hemos estado pensando con el Consejo de Administración en que cada cinco interesados, ya que son cursos excepcionales que no creo que vuelvan, por lo menos en un par de años, que se reúnan cinco interesados y uno de ellos va a estar becado. O sea que van a tener un 20% de descuento, que eso lo va a abonar FUPAU directamente a la Facultad de Ciencias Médicas. Van a ser profesionales del tema, no nos olvidemos que estamos hablando de la Universidad Nacional de Córdoba, que el único requisito que pide es el título secundario completo, eso sí. Y aparte los va a habilitar para el ejercicio de su profesión. El más largo de todo es el de yoga, pero bueno, sale un capacitador justamente para entrenar yoga, o sea, tiene su salida laboral de la Nacional de Córdoba, que es fundamental. La Universidad Pública es importantísima y nosotros queremos informarle al interesado y al alumno que cualquier problema que tenga económico, porque no lo pueda abonar, que se llegue y que vamos juntando de A5 y FUPAU con su reserva va a tratar de solucionar ese inconveniente otorgando una beca a cada 5 interesados. Y es importante que lo aprovechen, ¿sí? En esta semana y la próxima tienen que llegarse, porque ya estamos a punto de iniciarlo, llegarse con el título secundario, o le enviamos virtualmente si quieren comunicarse a nuestro WhatsApp, la planilla de FUPAU y ahí directamente le mandamos un link para que se anoten directamente en la Nacional de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.